¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Vamos viendo el encuentro entre Cóndores y Old Cracks! Arbitra Diego Flores ¡Try de Cóndores! Sabe el marcador, 5 a 0 ¡Try de Cóndores! ¡Cóndores 5, Old Cracks 0! ¿El Chiqui anda? Sí, no sé. Se le ponen a 10 minutos, pero son las 5 ¿Con los tiempos? No sé. Sí, de hecho. Sí, son las 4.23, se me va a pasar tiempo. ¿Estoy pasando bien? Sí. Muy bien, qué bueno. ¿Uno ves? ¿Uno digo? El mando de mis papás se ha acostado con el coche hay que decir, dijo, 6 y estoy encima de los zapatos y yo y uno que va a pasar con el coche Gracias por ver el video 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 ... Este deporte nos enseña una cantidad de autocontrol y disciplina a los jugadores como ni la sin aire no, 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 no no, 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 no Si no, pa' dónde salió abajo. Voy a poner el pie a poner marzón para eso. Voy a poner el pie a poner marzón para eso. Voy a poner el pie a poner marzón para eso. Voy a poner marzón para eso. ¿No fue traí? No fue traí entonces. No sé, me estoy preguntando. Veo que lo estás dando para allá. No fue traí. No fue traí. No fue traí. Ah, ya. Trae fue anulado. Marcador queda 5 a 0 para troncos. Para troncos, para cóndares, perdón. Es que va a haber traído. No fue 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 traído. Sí. ¡Vamos, cóntale! ¡Vamos! 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 Tú estás en ese carrete de raclistas, ¿verdad? ¿Ah? Tú estás en ese carrete de raclistas, ¿verdad? ¿En Santiago? Ahí hay monedas. ¿Ah, sí? ¿Tienes jugando a final a la vez? Sí. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bien por lo menos. Bueno, la Aria al final es catalana. ¿Te acuerdas que era catalana? Sí. Están en guerra civil eso, pues. ¿Quién está? Tenías un amigo que estaba peleando con una estiraya. Sí, pues, Leandro. Pero la chica se volvió, terminaron. Y ahora están en guerra civil, por si quieren ser independientes de España. Sí. O sea, en guerra civil entre comillas, porque todavía no han empezado los palazos. Pero ya les hicieron que eran traidores al rey. Sí. Ahí ya se fue, ¿hace cuánto? Hace como seis meses, un año. ¡Cachate la potencia! ¡Mira! ¡Mira qué buen pase! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué buen pase! Oigan, que se me va. Ven a Santiago. ¿Dónde está Santiago? Sí, ya. Debajo de los... Bueno, vamos a contar. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Con eso? Ya, ya. No, no, no. Sí, ya le ha pasado. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Quién lo hizo? Oh, ahí, ya. ¡Vamos, llega, llega! ¡Venga! ¡Lleven! ¡Lleven! ¡No, no, no! ¡No vayan para allá! ¡Lleven! ¡Venga! ¡Lleven! ¡Venga! no se trató hacer en una cinta para desorientar ¡Gracias por ver el video! No sé cuándo les va a tratar de patear. Si te tiró el pasto al aire, también te hacen eso cuando quieren patear. No sé cuándo les va a tratar de patear. No sé cuándo les va a tratar de patear. No sé cuándo les va a tratar de patear. No sé cuándo les va a tratar de patear. ¡Empújala, espújala! ¡Empújala! ¡Empújala! Qué buena pinta, ¿viste lo que es ahí? Perfecto, muy buena jugada. Trae de cóndores Se la hizo pero perfecta Trae de cóndores Cóndores 10 Otras 0 ¡Aaah! 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 ¡Jojo! ¡Qué malabona! ¡Vamos! Pachuno ¡Vamos! ¡Vamos! Pachuno Las menores de diez años Los dos ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Tiempo! 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 Le toca patear a Cóndores, el árbitro Boreal paró el partido, pero qué sé yo dejaros que tuvieran otra jugada. ¿Por qué sacaron la tabla? ¿Por qué está otra día para cruzar? ¿Pensaron? No, no he echado la boca. Pensaron en la emoción de ustedes. No, no he echado la boca. No, no he echado la boca. No lo podemos ver con esto, eso me llevo la boca. Si pueden tratar de ponernos, no es la casa de ustedes. No es la casa de ustedes. No, no he echado la boca. ¡Ale, caldito! ¡Ale, caldito! ¡Ale, caldito! Ah, igual estuvo parado un tiempo. Pensaste que en un momento hicieron como un tiempo fuera? solamente voy a estar alargándose un poco más el partido termina el encuentro entre Old Cracks y Cóndores victoria para Cóndores 10 a 15